Esta imagen es completamente real y lo más importante, también es legal. Sí, sé que ver 10 Master Ball así todas juntas de repente es impresionante. Pero realmente no es ni de lejos lo mejor que te voy a enseñar a conseguir con esta máquina. Yo por ejemplo Master Ball ya tengo 4 y la verdad no quiero que me toquen más. Prefiero que me sigan saliendo con Fit Estrella, que es el más raro del juego. Chapas Doradas, que sabiendo cómo tirar en poco tiempo ya tengo 24. Parches Habilidad, Maxi Pepitas y lo más importante y valioso, las bolas de Yoto que están guapísimas. Por eso te digo que aunque te voy a enseñar cómo se llega a conseguir esto, 10 Master Ball es una pequeñez en comparación de todo lo que vas a lograr. Yo no tengo culpa, la máquina esta de gacha está rota. Aunque eso sí, no es tan fácil de utilizar para que te merezca la pena. Y por ello te recomiendo ver el vídeo entero sin saltarte nada. Si no este gacha, igual que en la vida real, te puede arruinar. Si todavía no la has desbloqueado, corre al ordenador del club de la liga y dónale 200 puntacos a Marie. Te aviso que Marie es esa mujer que amas aunque sabes que te está arruinando. Si Marie te pide algo, tú dices sí. Ahora mismo Marie, al principio te instalará la impresora al nivel 1, que la verdad es horrible. Gasta muchísimo y te da muy poca recompensa. Aquí por ejemplo en la primera tirada me ha dado un parche habilidad. Te dirás, oye, está muy bien. No, 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 en serio. Esto es una tontería en comparación con todo lo que se saca. Para que merezca la pena, lo primero que tienes que hacer es mejorarla. Pero Marie no te dejará. Necesitas 25 impresiones para mejorarla al primer nivel, 75 para el segundo y 100 más para el tercero. Ahí tendrás el máximo de bonus y la impresora será 100% rentable. Pasarás de cosas como esta a esta otra, que ya va mereciendo un poco más la pena. Ahora vamos a meternos de lleno en el meollo. ¿Cuál es el mejor material que tienes que utilizar aquí? Ok, pues te diré algo. Esto no funciona por combinaciones. Es decir, por combinar pelo de Growlite, garra de Slowpoke y tornillo de Magnemite, no me va a salir una Master Ball. O sea, no hay una combinación mágica para cada recompensa. Con el truco que te voy a enseñar, podrías hacerlo solo con perlas de Zelda o con cualquier otro material que te sobre. En lo único que hay que fijarse realmente es en el porcentaje que sale a la derecha. Ese número indica cuánto llena la impresora cada material. Para imprimir un objeto hay que rellenar ese porcentaje al 100%. Y el tema es que cada material te rellena un porcentaje distinto. Para maximizar el resultado tenemos que utilizar un material que sea fácil de encontrar pero de mucho porcentaje. Y ese está claro que es la pertenencia de Happiny. Como este material rellena un 68%, solo con dos pertenencias ya estás imprimiendo un ítem. Si quieres imprimir 10 a la vez, que es lo suyo, te gastas solo 15 materiales. Para cada impresión de 10 te van a pedir 30 puntos arándano. Que la verdad, teniendo en cuenta toda la recompensa, prácticamente no es nada. O sea, tú piensa que nada más que un ítem en la tienda de la academia puede costar más de 100 puntos. Así que salga lo que te salga, te aseguro que merece la pena. La pertenencia de Happiny se farmea muy pero muy fácil en esta parte. Simplemente hazte un bocadillo de jamón, que es una receta estándar que no requiere prácticamente ingredientes. Y te va a empezar a spawnear Chansey por todos lados. Cada Chansey o Blizzy que derrotes te va a dar entre 2 y 3 pertenencias. Eso sin contar la grandísima cantidad de experiencia que vas a ganar para tu equipo. El único problema del primer mundo que tiene este material es que a la hora de encontrarlo es difícil. Porque este menú no te permite ordenar por favoritos. Así que aquí te echo una mano. La pertenencia de Happiny se encuentra justo cuando esa barrita de deslizamiento está cerca de donde pone objetos impresos. Esa tontería te va a ahorrar mucho tiempo. Para continuar, lo siguiente que vas a necesitar es una buena cantidad de puntos arándano. Que de hecho ya tengo un vídeo enseñándote a conseguir montones. De manera que prácticamente te olvides de ellos. Una vez que tengas una buena cantidad de materiales y una buena cantidad de puntos arándano, podemos comenzar la travesía a conseguir algo como esto. En ese aspecto lo primero que tienes que tener en cuenta es que en una impresión normal nunca te va a salir ninguna Pokéball. En las impresiones normales te salen ítems que van por probabilidad. Hay algunos ítems que tienen una probabilidad muy baja. Y luego obviamente hay otros ítems que salen casi siempre. En esta tirada que llamamos entre comillas normal, podría salirte perfectamente una como esta. Pero de maxipepitas, parches, chapas doradas. Los ítems pueden aparecer duplicados y no solo eso. Si tienes la impresora mejorada al máximo, en un mismo slot te puede dar varios. La animación de la máquina ya te da una pista de qué te va a salir. Si el destello es azul la recompensa es un poco cheat. De hecho cuando se abre por el color de cada ítem ya puedes saber de qué tipo de rareza estamos hablando. Y efectivamente en este caso ves que no hay nada interesante. Sin embargo si el destello es dorado ya empiezas a sentir esa sensación. De ahí mamá me ha tocado algo bueno. Vamos a ver, alguna luz dorada. Efectivamente mira eso. Pues esa luz dorada eran 4 maxipepitas. Casi nada. Ahora aquí viene la parte interesante. Después de cada tirada hay un 10% de probabilidades de que veas esta animación. O lo que es lo mismo una de cada 10 veces que tires. Si la ves puede significar una de estas dos cosas. Una es que en la próxima tirada te saldrán el doble de ítem. O sea imagínate esto pero en duplicado. La otra es que en la próxima tirada tienes un lote especial de pokeball. Un lote como este que ya te he enseñado antes. La de rayitos y colores que vas a visualizar en esta tirada te va a enganchar como la peor de las drojas. Solo mira eso. WTF parece la feria de mi pueblo. En fin en definitiva en este apartado es donde el afortunado ha conseguido sacar tremenda tirada de esta famosa imagen. De hecho no es tan raro sacar una master ball. Tiene un ratio bajo si pero te aseguro que la vas a sacar más de una vez. En fin Marie gracias por tremenda adicción y por convertirme en tu esclavo.